Una vez soñé Mientras le toco las palmas Los sueños, sueños son Y el destino decidirá Lo que el futuro me espera Si mis sueños se cumplirán Y a Dios le estoy pidiendo Que se haga realidad Pues me paso el día durmiendo Pa' encontrar la felicidad Poder besarla cada mañana Mirar pa'l lado y ver la tumbada en mi cama Será mi noche, será mi día Mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patiandaluz Enredaderas que suben por la escalera Por una rea se besó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Con a mí ni huele la flor de mi dama En mi vieja me sedona que dormío Al despertar del sueño Todo se había ido Ya encontré La que será mi futura esposa La madre de mis tres hijos Sevillana, guapa y hermosa Al bailar parece que vuela Sus pies son de oro puro Cásate conmigo flamenca Que amor eterno yo a ti te juro Poder besarla cada mañana Mirar pa'l lado y ver la tumbada en mi cama Será mi noche, será mi día Mi estrella blanca Mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patiandaluz Enredaderas que suben por la escalera Por una rea se besó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Con a mí ni huele la flor de mi dama En mi vieja me sedona que dormío Y al despertar del sueño Todo se había ido Y una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patiandaluz Enredaderas que suben por la escalera Por una rea se besó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Con a mí ni huele la flor de mi dama En mi vieja me sedona que dormío Y al despertar del sueño Todo se había ido Y al despertar del sueño